Tenemos 299 nuevos casos confirmados, 4 personas recuperadas y 6 personas fallecidas. Haciendo un total de 4.199 casos, las personas fallecidas, las 6 personas, son todas de sexo masculino. Una de 60 años del municipio de San José de Chiquito, otra de 59 de Santa Cruz de la Sierra, otra de 71, 56, 71 y 52 años, todas del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos actualmente el día de hoy 43 personas que están en unidades de terapia intensiva. Este es el reporte, con esto alcanzamos la proyección que se había establecido inicialmente por nuestro servicio departamental de salud para los primeros días de junio, que se tenía previsto un crecimiento de 4.000 casos. Quiere decir que estamos por encima de nuestras propias proyecciones departamentales. Y obviamente esto nos sigue preocupando y vamos a seguir trabajando para nuestra principal tarea que sigue siendo hoy por hoy frenar el contagio, disminuir la cantidad de personas contagiadas para tratar de construir esa nueva normalidad que ha señalado el gobernador Rubén Costa y que pensamos que debe empezar a aplicarse desde el próximo 1 de junio. En este sentido, desde mañana vamos a empezar a trabajar, bueno ya lo estamos haciendo, pero vamos a intensificar las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental con los diferentes sectores productivos, sociales del departamento para construir una nueva estrategia de cara al 1 de junio en adelante. Mientras más personas infectadas tenemos, crece el número de personas que necesitan hospitalización, crece el número de las personas que necesitan terapia crítica, la terapia intensiva para esos pacientes. Y obviamente estamos trabajando para seguir ampliando, como lo dijimos anoche, tenemos una enorme preocupación por el Hospital de Montero, no solamente por la situación específica de Montero, sino por todo lo que nos pasa en el Norte Integrado y también a nivel departamental. Urge que esta semana, sea como sea, se tenga que poner en funcionamiento el Hospital de Montero. No podemos esperar más, no puede ser que este problema de sobreprecio de los ventiladores siga postergando la apertura del Hospital de Montero. Por eso llamamos a las autoridades nacionales a poder resolver el tema del Hospital de Montero, que va a ayudar de forma significativa a toda la estrategia que tenemos para poder combatir la epidemia, pero fundamentalmente tratar, curar y responder a las necesidades de los pacientes que fundamentalmente tienen mayor situación crítica y necesitan de terapia intensiva, necesitan de hospitalización y también así poder los hospitales de Santa Cruz de la Sierra bajar el nivel de saturación que tenemos. Estamos felices porque hoy un angelito, Abdiel, ha vencido a este virus, ha vencido la enfermedad y podemos decir que ya se está en una casa en compañía de dos papás. Abdiel nos ha acompañado 43 días aquí en la sala de aislamiento COVID y pues se está yendo con dos pruebas negativas para este virus. Así que está en buenas condiciones, se le ha hecho un tratamiento antibiótico e inmunomodulador que ha respondido muy bien y favorablemente en el cuerpito de él. No ha habido ninguna intercurrencia que pueda llamar un poquito la atención, así que estamos felices por el alta de nuestro primer niño de la sala COVID. En principio agradecer a Dios en primer lugar, agradecer a cada uno de los doctores, de las licenciadas y enfermeras. No me voy a cansar de decirlo, agradezco a ellos por dar esta ayuda a mi hijo, por cuidarlo, por protegerlo para que no pueda sentirse mal. Es un momento de alegría para mí, es un momento de mucha felicidad más que todo. Dios me lo cuidó, es un angelito que tal vez no debería pasar, pero bueno, él ha sido fuerte, él ha podido vencer esta enfermedad, muy feliz por él y bueno, a cuidarlo, ¿no? Eso es lo más esencial para mí. Son 43 días, como dice el doctor, que ha estado encerrado en un cuarto y bueno, miren, Dios es grande y Dios siempre va a estar para nosotros. ¿Tu esposa todavía está habitando? Sí, está todavía aquí mi papá, mi esposa, están estables, están sin ningún síntoma, están siendo cuidados por los doctores, sin tratados. Solo hay que esperar, paciencia de que salga esta prueba más y en unos pocos días esperemos que ya estemos toda la familia juntos y poder ya disfrutar de este momento de felicidad, ¿no? ¿Qué mensaje le das a la población? Mire, como no me voy a cansar de decirlo, esto es ya cuidarse de cada uno, ya no es cuidarse de que nos cuiden, ¿no? Los demás, eso les digo siempre, cuídense. Esto se ve ya en otras partes de nuestro país que está complicándose, esperemos que nuestra ciudad no llegue, podamos ya terminar de una vez esta enfermedad, pero con la ayuda de Dios ya vamos a ir mejorando todos, ¿no? Y a cuidarse más que todo, cuídense toda la población potosina, salga cuando tenga que salir y cuídense más que todo. Son el paciente número 21, el paciente número 22, 26 y nuestro pequeño niño que es el paciente número 12. Podemos informar a la población potosina que tenemos cuatro altas en el transcurso del día de ayer y hoy día, entonces estamos yendo por buen camino, nuestros pacientes que están en un internado, tenemos 10 pacientes, 9 que están en la sala de pacientes positivos asintomáticos, con una evolución favorable y tenemos un paciente en terapia intensiva que está más que todo por el cuadro de insuficiencia renal crónica, con evolución favorable, en los posteriores días haremos las pruebas correspondientes para ver si podemos darles una nueva felicidad al pueblo potosino. San Ramón, provincia Mamoré, del departamento del Benis. Estoy en la plaza principal de mi pueblo con los representantes de juntas de vecinos, con el comité cívico, el presidente del comité cívico, porque nos encontramos en un desastre en nuestro pueblo. Queremos que las autoridades nacionales, departamentales, queremos pedirle a nuestra Bolivia que nos ayude porque San Ramón se encuentra abandonado. San Ramón necesita de médicos, San Ramón, con decirle que no tenemos ni chofer para las dos ambulancias que tenemos. Los médicos están enfermando también. Tenemos a nuestra Calde enfermo, por eso no está aquí presente. Y quiero decirle a las autoridades nacionales que San Ramón también es el Benis, San Ramón también es Bolivia. Nosotros queremos que nos ayude, que nuestra gente se está pidiendo apoyo. Tenemos 10 muertos, 10 muertos tenemos en estos pocos días. Y nuestra gente está desesperada, nuestra gente está con miedo, nuestra gente quiere ayuda, nuestra gente quiere que vengan médicos a atender a nuestra población. Estamos todos desesperados. Más de la mitad de la población está tirada en cama con resfrío, con gripe, con dolor de pecho, con todo. Y nuestra gente se muere. Ahorita tenemos dos muertos, ayer tuvimos otros dos y todos los días se muere nuestra gente. Así que pedirle a nuestro presidente, pedirle a nuestros ministros que vengan y nos atiendan a San Ramón. Yo lo único que le estoy, le quiero decir a la presidente, a los ministros y al gobernador. Señor, señores autoridades, San Ramón le da 24 horas, 24 horas para que nos atiendan. Caso contrario, vamos a cerrar las carreteras, vamos a cerrar las carreteras. ¡Queremos apoyo! ¡Queremos apoyo! ¡Queremos apoyo! Es muy triste la realidad que estamos pasando en San Ramón y puedo decirlo en todo el Beni. Aquí como unos siete días y más, incluso que cada día mueren las personas. Eso es algo que no puede pasar en un pueblo porque nosotros somos pocos. Así que necesitamos la ayuda y les pido que por favor pongan prioridad en las provincias que no tienen el abastecimiento, la seguridad, los médicos y sobre todo para poder seguir creciendo, ¿no? Sobresalir y poder vencer esta enfermedad. Esa sería mi petición. ¡Bravo, bravo, bravo! Hemos recibido una invitación y hemos coordinado también, por supuesto, con el señor gobernador Rubén Costa para ir mañana a una comisión a Trinidad, a reunirnos con las autoridades sanitarias del Beni para ver de qué manera podemos coayuvar, podemos ayudar, podemos establecer una línea de comunicación permanente para poder de alguna manera ser positivos con ellos en el sentido de su ayuda. Nosotros queremos transmitirle a ellos nuestra experiencia, queremos coincidir en el manejo de la información y de los pacientes y bueno, con la mejor buena voluntad, acudir al pedido que nos hace la Presidenta y nos hacen los ministros y la instrucción del gobernador para estar allá. El día de mañana ya se recupera y se reintegra el doctor Oscar Urenda, nuestro Secretario Departamental de Salud, el Director Departamental del SEDES, el doctor Marcelo Ríos también, que como ustedes saben estuvieron en cuarentena por haber dado positivo al COVID. Para nosotros una gran satisfacción y alegría que dos compañeros y varios otros compañeros también del gabinete que retornan mañana ya sus actividades presenciales, si bien ambos, el doctor Urenda y el doctor Marcelo Ríos no dejaron en ningún momento de trabajar, lo hicieron telemáticamente, pero mañana lo harán de forma presencial y efectivamente a solicitud del Gobierno Nacional y una decisión del gobernador Rubén Costa también de que podamos apoyar en la medida de lo posible por la situación que tenemos en Santa Cruz, también vamos a colaborar al hermano departamento del Beni, es una obligación moral para nosotros, los cruceños siempre la hemos sentido así y en este caso no va a ser distinto, creo que entre todos los bolivianos tenemos que darnos la mano y este es el mensaje que queremos transmitir a todo el país, que en los momentos difíciles tenemos que ayudarnos pese a las circunstancias que nos toca afrontar internamente.